Y comenzamos. Chicos, ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una clase más de SFX Trading. Yo soy Mike, soy el educador de la compañía y el día de hoy vamos a tomar una clase que pues es un reforzamiento para todos ustedes y que les va a servir de mucho, ¿Va? Es cómo deben de llevar su trading, cómo deben de llevar su trading journal, cómo, qué es lo que deben de hacer, ¿Vale? Y pues le vamos a ir dando poco a poco. Entonces, aquí está el temario de la clase de hoy. Conoce tus herramientas, traza tus movimientos por adelantado, crea un plan de trading, sigue el plan. Debes estar consciente que tu rendimiento a corto plazo fluctuará. No te estreses, mantente disciplinado, apégate totalmente a tu plan de trading y sigue siendo un estudiante de por vida del mercado. Eso vamos a ver hoy, ¿Vale? Entonces, conoce tus herramientas, tu investment pool, tu conocimiento técnico, político y socioeconómico, los indicadores principales y la planeación de la demanda. Ok, esto normalmente no se ve, ¿No? En un trading journal o no lo enseñan en en muchas academias que digamos. Entonces, vamos uno por uno para que ustedes le vayan dando y pues vayamos entendiendo más o menos de qué se trata todo este show. Ok, bueno, el investment pool. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Ustedes deben de desarrollar su, su propio plan de pares que ustedes revisan. Les voy a enseñar cómo es que yo reviso mis pares. Déjenme darle en share screen para el. Safari. Bueno, en general para todo. Ya listo. Se puede ver la pantalla, ¿No? Ok, coméntenme si pueden ver Meta Trade, perdón, Trading View. Perfecto. Bueno, chicos, yo tengo mi Trading View dividido en cuatro y esto me ayuda como no tienen una idea. Si ustedes tienen la oportunidad de pagar el Trading View Premium, les juro que es una joya para que ustedes se mantengan organizados. Una joya totalmente. Entonces, ¿Qué hago yo? Así yo sé cómo tengo organizados mis pares. Esto es mi mi investment pool. Ok, o sea, tu tu pool, tu tu baraja de 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 inversiones de los pares que tú sabes que estás revisando y que no estás revisando. En mi lado superior izquierdo. Tengo todas las libras. Aquí tengo los análisis, todos mis análisis. Si yo le doy aquí. De libra, de todas las libras. Por ejemplo, aquí está GBP neozelandés, pero aquí me puedo ir a GBP YEN. Y. Pueden ver que aquí tengo trazadas cosas, ¿No? En, en Libra YEN. O me puedo ir a, no sé, GBP USD. Pueden ver que tengo trazadas cosas. Por ejemplo, aquí ya rompió, ¿No? Entonces, yo voy a ir viendo, voy a ir revisando y voy a ir anotando en mi Excel qué es, cuál de los pares de todas las libras es el que está funcionando ahorita. Por ejemplo, aquí ya puedo eliminar esto y ya puedo modificar mi, mi, mi plan de trading sobre este trade en específico. Entonces, por ejemplo, ya ahora, pues, está rota esa estructura y puedo esperar a que haga lo que acabo de marcar con la flecha para buscar entrar. ¿Me explico? Tal vez, tal vez, una buena entrada conservadora sería en esta zona. Perdón. No, porque aquí hay mechas. ¿Ya las vieron, muchachos? Mecha 1, mecha 2, mecha 3 y se puede convertir en un pequeño soporte para que en esa zona el precio llegue y rebote. Entonces, yo puedo meter ahí, ¿Qué, chicos? ¿Un buy stop o un buy limit? ¿Qué dicen ustedes? Un buy limit, ¿No? Exacto. Y está bien fácil. Y ya, no me detengo mucho aquí. Ya puedo yo apuntar en mi Excel o en su libreta o en un cuaderno, como ustedes lo decidan. Ya depende mucho de la forma de ser, de la forma de organizarse de cada persona. Yo no les puedo decir cómo deberían de organizarse, ¿No? Por ejemplo, yo tengo un Excel donde lo puedo apuntar todo y está padrísimo, pero como ya estoy viejito, me organizo perfecto con un cuaderno y una pluma. Y le apunto, semana del 9 de enero al 14 de enero, no sé qué semana es esta, ¿No? Algo así, creo que va la semana. Entonces, ahí yo apunto qué pares estoy revisando en esta semana y qué pares me pueden dar entrada. Ustedes pueden organizarse bajo su Excel, ¿No? Y ya, les digo, por ejemplo, aquí, pues tengo las libras. GBPAUS, no sé. Aquí no tengo casi nada marcado. Y me regreso aquí. Pum. Y aquí les digo, tengo todas mis libras. De este lado tengo todos los índices y las criptomonedas. Entonces, aquí ustedes están viendo. Ah, índices, criptos y dólares. Tengo aquí. Ustedes pueden ver la gráfica del Bitcoin. Llegó justamente aquí hace dos días que precisamente la estábamos viendo. Y ha empezado a subir un poquito, ¿No? Igual si aquí le doy en, no sé, USDCHIFT. Pueden ver que tengo cosas marcadas. Si le doy en USDCAD. Pueden ver que tengo cosas marcadas. Por ejemplo, aquí yo marqué una, una trendline curva. Y estaba esperando justamente a que rompiera. Y el precio ha roto, ¿No? Padrísimo. De este lado tengo mis euros. Euro, euro dólar, euro franco, euro chif, bla, bla, bla. Y de este lado tengo los OSIS y los neozelandeses. Entonces, así yo me organizo. ¿Por qué para mí se me hace más fácil de esta manera? Porque así ya sabes, ah, voy a buscar tal. Y no es lo mismo a que estés aquí en una sola gráfica y le pongas, a Libra Yen. Ok, pero ¿En cuál grabé mis cosas? ¿En el de FXiem o en el de Oanda o en el de Forex.com? A lo mejor se les hace algo muy básico, pero funciona cabrón. Y ustedes así van a poder ir viendo cuáles son los pares que ya tienen revisados para que esto, pues ustedes puedan darle el seguimiento. Ahora, de todos los pares que ustedes revisan, escojan, les voy a dejar de tarea, escoger máximo cuatro pares. Uno de libras, uno de dólares o índices o criptos, uno de euros y uno de australianos. Que comiencen con esas, vaya, ¿no? ¿Por qué les estoy dando esto? Porque lo primero que quiero es que no utilicen correlaciones. Entonces, usen uno de cada uno, escojan uno de cada uno. Esa es su tarea, muchachos, ¿va? Y en la clase de mañana me dicen, ¿cuáles escogieron? Lo ponemos por ahí. Por ahí Rubén Reyes dice, Mike, ¿es mejor FXiem o Oanda? Es una duda un poco mensa, pero tengo esa duda. La verdad es mejor FXiem en cuestión de gráficos. Es uno de los más precisos. Yo es uno de los que siempre he usado. Y Oanda me brinca un poco, le aparecen más gaps, le aparecen más mechas de la nada que no aparecen en otros, en otros puntos de vista de aquí, de TradingView. ¿Vale? No tienes de qué. Entonces, nos regresamos. Eso es en el Investment Pool. Y ya tienen una tarea, ¿no? Vamos para allá. Tarea uno. Vamos a escoger sus cuatro pares del Investment Pool. Listo. Ahora, vámonos acá. Conocimiento técnico, político, socioeconómico. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Ustedes tienen la obligación como futuros operadores bursátiles profesionales de estar al corriente de todo lo que está pasando en la sociedad económica mundial en el día a día, ¿ok? Y deben de saberse los nombres de los principales actores. ¿Va qué va? A ver, aquí Edgar Daniel me dice, yo tengo TradingView de paga, pero ¿cómo se divide en cuatro? Me regreso muy rápido para su compañero. Aquí arriba, al ladito de la nube, aquí está el cuadro. ¿Ya viste? Y aquí tú puedes decidir si tienes una pantalla, dos, si las tienes así, si así, cuatro, o las quieres poner de estas maneras. Yo tengo esa, se me hace la mejor o la más viable. Ya tú puedes escoger como lo quieres. Está aquí al lado de la nubecita. Bueno, conocimiento técnico, político y socioeconómico. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Ahora sí vamos a jugar y necesito que se pongan pilas en el chat. Ustedes deben de saber quiénes son los actores principales, los que están moviendo el mercado, los cacagrandes, ¿no? Entonces, si no saben quiénes son y están leyendo las noticias, no van a tener un background fundamentalista para poder complementar su análisis técnico. Aquí ustedes me van a poder decir la pregunta del millón que siempre me hacen, ¿no? Entonces, Mike, ¿cuál es el mejor análisis? ¿El análisis fundamental o el análisis técnico? El mejor análisis es el análisis híbrido, ¿no? En el que tú te informas de todo lo que está sucediendo, tomas una postura sobre lo que está sucediendo en el mercado y de ahí tú revisas tus patrones chartistas o tu estructura de mercado con el análisis técnico. Ese análisis híbrido a mí se me hace lo más sano. Yo no creo en los traders que te dicen, no, hombre, mi estrategia es la mejor. No tienes que utilizar fundamentales. No tienes que ver los calendarios económicos. Tampoco creo en los traders que te dicen, no, 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 yo solamente opero noticias. Para mí eso se me hace como tener una novia que está bien buena de todos lados y nada más agarrarle la manita, ¿no? Debes de agarrar todo lo que está ahí enfrente de ti y poder ponerlo y poder explotarlo. Entonces, para mí el trading híbrido se me hace lo mejor, combinar exactamente como dice Joktan, ¿no? Tu trading fundamental con tu trading técnico. Entonces, ustedes deben de saber quiénes son los autores políticos de todo este tema, ¿no? Pero precisamente, como por ahí comenta Enrique Gómez, son los presidentes de los bancos centrales, ¿ok? ¿Quién me puede decir quién es el presidente del Banco Central Europeo? Lagarde, como dice Rodrigo Bustamante. Oigan, ¿y Lagarde es hombre o mujer? Es mujer, ¿no? Entonces ya vas a saber, ya tienes una idea. Ahora, ¿quién es el presidente del Banco Central Australiano? Ah, ¿verdad? Y si no lo tienen en la mano, el presidente del Banco Central Australiano es Philip Lowe. Entonces, se lo deben de saber cuando ustedes vean en Investing o en FX Street o en cualquiera de las páginas que ustedes utilicen para poder darse cuenta de, este, de dónde hay, de cuándo hay noticias, pues van a saber ya cuándo hable Lowe, se escribe L-O-W-E, pues que es el presidente del Banco Central Australiano, ¿no? Él es uno de los principales artistas. En el mundo cripto, ¿quién es el principal autor? ¿O quién fue el principal autor en el 2020? 21, perdón. Elon Musk, correcto. Entonces, aunque sea un empresario totalmente fuera de las finanzas centrales, pues ustedes saben que es el cabrón que está moviendo todas las criptomonedas. Entonces, debes de estar pendiente de todo eso. ¿Quién es el bueno en Estados Unidos? ¿Es su presidente como tal? ¿No, verdad? Es, es Jerome Powell, exactamente. Y antes de, y antes de que estuviera el actual presidente de los Estados Unidos, Trump era el, el artífice de todo esto. Ustedes lo saben. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el mercado evoluciona año con año. Este año es nuevo. Vamos a ver si sale algún nuevo artista, ¿no? Artista de, de las gráficas que, no sé, este, ahora quiera entrar, eh, Jeff Bezos a, a las inversiones de, de criptomonedas y mueve el mercado, o, no sé, a algo así me refiero. Cada año cambia. Antes de Trump, ¿quién era la persona que movía todo en Estados Unidos? ¿Quién era la persona que movía el mercado en Estados Unidos antes de Trump? Por ahí, alguien debe de saber. Estoy seguro que alguien debe de saber. Si tomaron clase conmigo antes del periodo de Trump, si hay algún viejito por aquí, deben de saber. Yo le decía que era mi abuelita. Janet Yellen. Janet Yellen era la, 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 este, no, Janet Yellen era la chairman de la Fed. Entonces, ella movía el mercado, pero totalmente, súper cabrón, en, en la, en la, en el periodo del sexenio antes de Trump. Entonces, por ahí ustedes se van a ir dando cuenta de cómo, pues, siempre hay gente que está cambiando el mercado, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan quiénes son los buenos en el tema del, del conocimiento técnico, político y socioeconómico, ¿no? Eso en el tema, ustedes pueden ir a Investing y pueden revisar las noticias o a la página que a ustedes les guste más, ¿no? Ahora sí que, ya depende totalmente de, de ustedes. Indicadores. ¿A qué me refiero con indicadores? Eh, los precios de la gasolina están subiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora hay más demanda de petróleo. No sé. Los precios del Bitcoin están bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora se están moviendo más inversiones a los dólares que a las criptomonedas. Puede que sean inflación, puede que sea la impresión del dinero. No sé, todo esto, ¿no? Entonces, todos esos son los indicadores que ustedes deben de tener en cuenta. Y les repito, eso no va a hacer que ustedes basen su trading principalmente en esto que les estoy comentando. Pero los va a volver una máquina para poder tomar decisiones a lo, a lo Bobby Axelrod, ¿no? Seguramente al 80% de los que están tomando el Zoom les gusta Billions. Y la serie de Billions. Y pues van a poder tomar decisiones basadas ya en temas fundamentales en donde ustedes van a poder ver en una gráfica decisiva tipo, no sé, esta de, 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 que la estábamos viendo en la clase de antier, ¿no? Que digan, ah, pues antes de que, antes de que estuviera esto, no sé, cuando la gráfica estaba así, pues que ustedes dijeran, se puede ir para acá o se puede ir para acá, ¿no? Y ahí ustedes con todas las noticias y todo lo macroeconómico que pueden saber, pueden llegar a tomar una decisión para poder entrar desde aquí y decir, lo más probable es que suba y ya consensúan un stop loss corto y toman la, la, este, y toman la compra para que el precio haga lo, lo que estamos buscando, o lo que están buscando ustedes, ¿no? Y la planeación de la demanda. ¿A qué me refiero con planeación de la demanda? A que ustedes tengan los pantalones para sentarse en sus manos. ¿A qué me refiero con esto? A que digan, solamente voy a operar estos cuatro pares que he revisado y que no se fijen en su amigo que les dice que del grupo de señales de fulano de tal, de los árabes que está en un chat free gratis de árabes mandaron una señal de platino o de cobre o de, no sé, ¿no? Cosas así, totalmente raras y que les digan, esta va a estar buena, brother, métela. No sé, no sé si me ocurrió. Entonces, eso es, y chinos también, ¿no? Exacto. Entonces, eso para mí es que ustedes planeen sus trades. Si no planeas tu trade y no estás viendo esto y no estás llevando un control como tal de qué pares vas a operar y qué pares no vas a operar, vas a tener una desorganización. Y como ustedes saben, aquí y en China, la disciplina vence al talento, pero sin un pedo, se los juro, se los juro, se los juro. Yo conozco traders muy brillantes en cuestión de analizar, en cuestión de analizar y de decir, no, Mike, este, mira, acabo de trazar esta, acabo de trazar esta curva porque el precio está llegando aquí y lo más probable es que ya vaya a romper, entonces hay que meter una venta. Y el trader analiza y se mete esta venta, ¿no? Y ahí entra ese trader. Y luego empieza a bajar y todo y bla, bla. Y cuando sube acá, cierra. Dice, no, ¿qué crees? Ya se va a regresar. No, mejor cierro. No, mejor voy a meter una compra porque este va a romper al alza y ya no aprovechan todo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, lo más importante es siempre, bueno, tengo otra frase muy, muy, muy importante que me gustaría que se grabaran, que es, hay una gran diferencia, gigantesca diferencia, abismal diferencia entre ser un buen analista y ser un buen operador. ¿Quién sabe a qué me refiero? Hay una diferencia muy grande entre ser un buen analista y un buen operador. El operador toma decisiones, dice Michael. Exacto. Y el analista, no. El operador sabe analizar, saber analizar no es saber gestionar. Exacto. El factor psicológico, dice Rodrigo Bustamante. Exacto. Entonces, el buen analista es ese cabrón que ustedes ven en Instagram que sube sus antes y después. Nada más de, oh, se me cumplió el trade, cuatro mil pips. Bro, ¿pero los tomaste? ¿Tomaste esos cuatro mil pips? ¿En realidad le sacaste el jugo a esos cuatro mil pips? O te saliste a los treinta y a los treinta pips que te saliste y te culeaste, tu trade se fue hacia donde tú querías ir y dices, puta madre, ¿por qué me salí? No, no, no. ¿Me entienden? Entonces, un buen operador es exactamente como ustedes dicen, el que sabe tomar decisiones, el que tiene un buen factor psicológico y el que en realidad planea sus cosas. ¿No? Eso es importantísimo, es básico y es clave para que ustedes triunfen en este negocio. Este negocio es hermoso, muchachos. Es una profesión increíble. No tienen ni idea de lo increíble que es generar abundancia para sus familias operando el mercado, los mercados financieros. Pero, pues deben de tomarlo ustedes de una manera profesional. ¿Me explico? Si ustedes lo ven como hobby, va a ser un hobby. Y les va a dejar el dinero que les dejo un hobby. Si ustedes empiezan a poner las pilas y lo empiezan a ver de manera profesional, créanme que con muchísimo gusto yo los voy a llevar de la mano para que encuentren la rentabilidad. Porque, pues ha sido lo que he hecho durante los últimos 10 años, poder ayudar a la gente que en realidad sí quiere tomarlo de manera profesional y hay muchísimos casos de éxito. ¿Vale? Entonces, eso es la planeación de la demanda para mí. Es de lo más importante que tenemos entre que ustedes conozcan sus herramientas. Entonces, en resumen, pues está que ustedes conozcan sus pares, que ustedes conozcan en su tarea dos, pues, quiénes son los autores políticos al día de hoy que mueven el mercado. Los indicadores precisamente que, pues, se pongan a investigar qué es el IPC, qué son los bonos del tesoro, qué es la inflación, por qué Estados Unidos imprimió el 20% de los billetes que hay en el mundo únicamente el año pasado. Todos esos indicadores son indicadores de alerta para que ustedes sepan cómo se puede mover el mercado y la planeación de la demanda, pues ya dijimos, ¿no? Está tomar sus trades, ser disciplinados, no confiar en señales raras o invertir en algo raro de la nada, ¿no? Que te diga un pendejo, compra este, la moneda nueva esta que acaba de salir, pastelito coin, no sé, ustedes tienen un dinero especial y dentro de MetaTrader, pues existe el apalancamiento y el margen, entonces no deberían de poner sus canicas en operaciones que, pues, no van, no deberían de estar tomando, ¿no? Entonces, pasa, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, dudas? Venga, perfecto. Una pregunta, una pregunta sencilla dice Mauricio. Claro, dale, adelante. Esperamos la pregunta de Mauricio. Con el plan base de TradingView la armamos. No sé si puedes partir en dos la pantalla, pero pues te digo, nada más es cuestión de que te organizes. No hay ningún problema, no es necesario que lo pagues. Por eso les dije desde que lo estábamos viendo, ¿no? No es necesario que pagues el TradingView más caro que te deja partir la pantalla en cuatro. Pero sí que si no lo haces, pues que seas más organizado. Nada más. No hay ningún tema más. Que todo lo uses en FXCM o algo así, ¿no? Que brincas de broker a broker de los que están en TradingView. Kevin Cifuentes hace una pregunta interesante. Mike, ¿crees que Estados Unidos va a colapsar por hiperinflación o porque se va a declarar en bancarrota si la FED decide subir las tasas de interés? Híjole, no creo. Todo eso lo están haciendo y están contrarrestando la hiperinflación y el subimiento de tasas probable con máximos históricos cada semana en todos sus índices. es de la manera en la que lo contrarrestan. Y así la economía existen dos economías en Estados Unidos. Bueno, en todos los países en general, pero está la economía que percibe el mundo acerca de Estados Unidos y la economía interna de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiró el dólar, por ejemplo, en el sexenio de Trump, en el cuatrienio de Trump, precisamente para que la economía, la moneda, el dólar, la moneda, no la economía, la moneda de Estados Unidos fuera débil ante todas las demás. Si ustedes se van a TradingView y le ponen el DXY, que es el índice del dólar, podrían darse cuenta, miren qué bonito nos acabamos de encontrar aquí, este choque, que en el sexenio de Trump, cuatrienio de Trump, perdón, la mayoría de las, bueno, la tendencia del dólar fue bajista. Ok, entonces, esto lo hicieron precisamente para tirar el dólar ante todas las demás monedas, debilitarlo, poder imprimir muchísimos más billetes y poder generar una economía fuerte interna, una economía fuerte interna, ¿a qué me refiero? Pues a el Standard & Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones, todos tienen máximos históricos y cada semana o cada mes hay un máximo histórico en su economía interna, el SPX que mide, el SP500 que mide, las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos, el Nasdaq que mide, las empresas tecnológicas más fuertes de Estados Unidos y todas van y vuelan y vuelan y vuelan porque tienen un apoyo directamente del Estado y eso genera que se blinde una economía fuerte dentro de Estados Unidos para los americanos, eso no va a hacer que jamás colapse la economía americana, jamás, muy a mi punto de vista, ¿no? No sé si te sirvió mi hermano, mi, mi este, mi opinión. Muy bien, bueno, seguimos. Traza tus movimientos por adelantado, ¿a qué me refiero? Pues, crea tu portafolio de inversiones basado en tu balance, arma tu watch list, revisa calendarios económicos. Bras, lo que les estaba comentando acá en el investment pool es esto, ¿no? Crea tu portafolio de inversiones basado en tu balance, ¿a qué me refiero? Si tienes mil dólares en tu cuenta o quinientos dólares o trescientos o doscientos, pues no te vas a poner a operar dieciséis pares diferentes, ¿estás de acuerdo? Te va a comer el margen, no te vas a poner a lotear muchos lotes grandes, te va a comer el margen y vas a quemar tu cuenta, arma tu watch list, lo que les decía hace rato, te sirve mucho estar revisando y que ya sea que tengan un Excel o que tengan un cuadernito como ustedes gusten y pues revisa calendarios económicos. No está de más saber que vas a meter un trade del dólar canadiense si pues en ese día está una noticia bastante importante, ¿no? Y te agarra por sorpresa. Básicamente sería eso. Crea tu plan de trading como les decía hace rato. Esto es muy importante, opera sin correlaciones. Tienen que tenerlo en cuenta. Más si son nuevos, ¿no? Si van comenzando con esto. ¿Por qué? Les voy a explicar. El tema de operar sin correlaciones cuando eres nuevo es porque ustedes pueden hacer esto. Les voy a decir un error muy común. Oh, Mike. Mira, el dólar index acaba de llegar a a una zona importante. Entonces puede ser que de aquí vamos a suponer rompa y que de ese rompimiento pues todos los pares del dólar hagan que pues se debilite el dólar versus todas las demás monedas, ¿no? Entonces tú tomas la decisión de operar a la venta el dólar yen, de operar a la compra del euro dólar, de operar a la venta del USDCAD, de operar a la no sé, ¿no? De operar a la venta del USDCAD y operas todos juntos. Y eso está mal porque puede ser que dos pares te salgan bien pero el otro puede ser que te salga mal y si no pusiste el lotaje correcto en todos es lo que lleva las cuentas al caos y es lo que lleva las cuentas a quemarse de una manera muy rápido. O que se enranguen, que se metan en rangos dice Luis. Javier Filipe dice el DXY ¿quién lo opera? Casi nadie lo opera, ningún broker, casi ningún broker lo opera. Es principalmente un medidor de fuerza del dólar que te pueda ayudar pues para tomar decisiones en tus operaciones. Entonces, a eso me refiero con no tomar correlaciones y ya pues es más fácil que digas órale va, pues igual me sale una venta en dólar en dólar franco porque puede que ya que el dólar rompió pero a lo mejor voy a meter además de eso a mi MetaTrader voy a meter GBP neozelandés porque acaba de llegar a esta zona vamos a eliminar este en donde el precio chocó y chocó y puede comenzar a caer ¿no? Entonces tienes ya dos operaciones la compra la venta del dólar franco por el por el DXY y tienes la venta del Libra neozelandés no tiene nada que ver un par con el otro y no estás operando en cuatro monedas ninguna en ninguna la estás repitiendo entonces eso es para mí salvo su mejor opinión pero para mí tomar buenas decisiones y así no se enriata a tu cuenta claro puede ser que te salga y que si operas todas las correlaciones pum hagas 800 pips ¿no? puedes operar a lo mejor dos de este ¿no? no sé euro dólar a la compra y dólar dólar chifa a la venta y ya no te metas a operar todos los pares del dólar eso es una un tip nada más una recomendación no operar todas las correlaciones siempre ¿va? y tener un orden en tu proyección de órdenes pendientes y directas ¿a qué me refiero? pues lleva tu orden y si por ejemplo volvimos hace rato o no recuerdo cuál era no sé si se acuerdan ustedes gbp usd creo sí por ejemplo aquí en gbp usd pues ya puedes programar un buy limit aquí ¿no? y lo apuntas en tu en tu journal y dices ah pues yo apunté mi buy limit aquí en 1.3620 y llevas tu proyección de órdenes pendientes y de órdenes directas aunque el metatrader te lo va a activar si pones tu orden pues es importante también saber cuáles son las que tú estabas esperando ¿no? y pues ya todo esto te conlleva a la creación de tu diario de trading ¿ok? sigue tu plan es importante seguir el plan el seguimiento diario de órdenes directas del main pool escogido previamente de dos a cuatro veces al día no más muchachos no más se los juro yo ando en putiza todo el día todo el día muchachos en mil cosas que tengo que hacer todo el día y no por eso tengo que estar pegado al metatrader de mi celular o de mi ipad no ustedes están viviendo ustedes están desviviendo para aprender este negocio tan chulo como para que estén pegados a la gráfica obviamente yo lo hice alguna vez por supuesto ¿no? que estuve pegado todo el día o de esas veces que traes en la cuenta un menos menos cincuenta pips y pusiste un lote grande y ya te la pelaste no puedes dormir seguramente a más de uno les ha pasado están de acuerdo lo más importante ahí pues es no sobre lotear pero ya hablaremos de eso en otra clase pero el seguimiento no debe de ser mayor de dos a cuatro veces al día o como o como dicen las recomendaciones médicas ¿no? antes de comer y después de ir al baño tal vez puede ser como ustedes lo puedan ver se me hace lo más sano por ahí Reven Reyes dicen mi novia se en puta porque me meto seguido al MetaTrader claro ya a veces se vuelve un tic mi estimado Rubén es este es feo porque pues ya a veces sacas el móvil no sé si a ustedes les pasa pero a veces sacas el móvil y pues de repente ya nomás abres por abrir el MetaTrader y dices y dices ah chingalo acabo de abrir ese cinco minutos ¿no? ya nada más es un vicio entonces en comida sí exacto sí pues ya vi que a todos ustedes les pasa pero mi recomendación es esa van a tener una vida más feliz si ustedes confían en sus operaciones y si ustedes revisan su MetaTrader de dos a cuatro veces ¿por qué de dos a cuatro veces? porque ustedes entonces ya planearon todo esto y ya planearon todo esto y ya planearon todo esto entonces en lugar de ver el MetaTrader con tu novia pues te la puedes agarrar a besos y así ya no se enoja ¿me explico? van a ser más felices muchachos se los digo por experiencia porque pues obviamente también me pasó ¿no? seguimiento de órdenes pendientes de ejecución de dos a cuatro veces al día igual las directas y las pendientes nada más seguimiento del calendario económico si ya decidiste que vas a operar el USDCAD y el GBP neocelandés pues checa en tu semana cómo va a estar tu calendario económico y a lo mejor ahí pues puedes checar tu MetaTrader cuando se hagan esas señales ¿no? perdón cuando se hagan esas noticias fundamentales lectura diaria de newsletters financieros adecuada para los pares de ejecución y seguimiento no te sirve de nada poner a leerte noticias de Australia si en esa semana no estás operando el dólar australiano si en tu watch list si en tu lista de cuáles son los pares que puedes operar no viene ningún out ningún out ningún oci entonces te quitas de paja y te pones a leer pues noticias de Europa o noticias de Estados Unidos que es como lo que más opera a la gente ¿no? ejecución edición manipulación y fluctuación del diario de trading ahora sí que pues ustedes tienen que editar como les digo ya sea en su iPad ya sea en un Excel o ya sea en su en su libretita pues ahí entré entré a este ahí entré entré a este ah tengo en mi watch list este y lo apuntan y los que tienen en su watch list los apuntan para poder ver y decir ah tenía este vamos a ver cómo va tenía el euro dólar en watch list ah mira ya se está cumpliendo lo que yo estaba esperando para entrar porque luego se nos olvida teníamos una gran oportunidad de entrada y dices puta madre se me olvidó revisar este par seguramente les ha pasado a mí me pasó entonces es importante pues que que se lleve un plan sigan su plan cinco deben estar conscientes de que su rendimiento a corto plazo fluctuará ¿a qué me refiero con que su rendimiento a corto plazo fluctuará? primero gestión de riesgo y después la fluctuación y la manipulación de entradas y salidas directamente proporcional al balance flotante aquí lo puse muy enredado me quería ver muy profesional para apantallar los muchachos pero pero me refiero principalmente a que pues ustedes tomen las mejores decisiones esto el punto cinco muchachos se llama ser un buen operador a eso me refiero aquí primero gestión de riesgo no abras más lotes aunque tú aunque tú aunque tú análisis se vea brutal y tengas aquí un perdón es aquí y tengas aquí un market maker armadísimo déjame lo pongo en ocho horas ahí está y digas mira nomás aquí hay una m aquí hay una aquí hay otra y aquí hay una w puta no pues ya está mi m a w ya está mi market maker method armado lo que le sigue ahí es una b y luego una b y luego una m no este pedo va a subir otros 400 pips chingo a mi madre le voy a meter el triple de lotes que siempre le meto y qué crees que pasa que hay un retroceso así de chiquito así de chiquitito pero como le metiste el triple de lotaje ese retroceso tan chiquito hace que sufras hace que voltees a ver el metatrader a lo loco hace que digas no mames la debería de cerrar no pero y si si sube y si no y si si y al final del día puede ser que pierdas dinero puede ser que si eres inteligente cierres tu pérdida puede ser que te queme la cuenta y qué crees el trade si se cumplió y se fue sin ti y a todos y a todos nos ha pasado también no entonces eso es la gestión de riesgo si operas con 0.01 y ya viste esto y te esperas pues así es el mercado no nos vamos a volver millonarios en una semana créanme van a tener paciencia y van a empezar a operar así 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 le van a sacar muchos pips y luego ya van a empezar a operar con 0.02 porque su cuenta va a estar más grande y luego ya van a empezar a operar con 0.10 pero todo es paciencia muchachos no se van a volver millonarios de la noche a la mañana y eso les va a ayudar conozco muchísimos traders y el pedo más grande que tienen es su ego el ego y la gestión de riesgo el ego de decir a huevo mi análisis está bien voy a tomarla voy a tomar la decisión y en el tema de la gestión de riesgo pues que como tomaron la decisión y se creen tan buenos pues terminan pagando las consecuencias ¿no? o les puede bajar su margen o las otras operaciones se van en contra y en lo que estaba la acumulación pues ellos entran en dudas e incertidumbre etcétera 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 y el segundo punto el de la fluctuación y manipulación de las de las compras y ventas entradas y salidas viene directamente a que tú sepas por ejemplo que aquí estás entrando en compras y que el precio va a llegar y que el precio se encuentra en un nivel 23 de Fibonacci puede tener un pequeño retroceso y que tal vez cuando el precio ya se encuentre en el 38 tú tomes la mejor decisión de recorrer tu stop loss a break even o de recorrer tu stop loss para acá o de poner un trailing stop o de cerrar ¿por qué de cerrar? porque ah pues porque como hay una como están los retrocesos de Fibonacci cierro me espero al retroceso y en el retroceso vuelvo a abrir una compra porque ya sé cuál es el vías de este trade y ya no le busco ventas si ustedes al euro dólar hoy le buscan ventas lo único que van a estar haciendo es escalpear porque van a ir en contra de la tendencia entonces cada que el precio baje buscar una zona precisa para comprar para volver a comprar ¿no? ¿cuál puede ser una zona precisa ahorita que ya está haciendo esto este muchacho pues te trazas ¿qué crees? uno dos tres y qué sucede en el cuarto choque muchachos la mayoría de las veces el 70% del tiempo 75 80% del tiempo al cuarto choque un un trade rompe la línea de tendencia entonces aquí ¿qué puedes esperar? pues a lo mejor que nada más haga este retrocesito hasta aquí y de aquí suba ¿por qué hasta ahí Mike? ah pues porque aquí tenemos nuestro soporte entonces ya sabes que puedes esperar tal vez poner un buy limit aquí ¿y hasta dónde te vas? ah pues también ya usamos Fibonacci ya vimos que puede llegar al 38 y al 50 entonces tu take profit uno va a ser el 38 tu take profit dos va a ser el 50 por decirte algo ¿no? si lo quieres poner hasta el 61 pues ya es tu pedo y te armas un trade de 5 a 1 en risk ratio eso pues ya me parece bastante interesante ¿y qué hemos utilizado ahorita para analizar esto de volada rápido? pues estructura de mercado market maker method rompimiento de trend lines y retrocesos de Fibonacci ¿no? si tú eres nuevo y no tienes ni puta idea de que te estoy hablando no te preocupes voy a dar una clase de cada una de las cosas que estoy diciendo ¿va? en caso de que seas nuevo y estés tomando esta clase Rubén Reyes dice tu entrada de euro dólar intradía bull que mandaste al grupo se cumplió correcto ¿cómo se hace lo de mover el stop? se puede hacer en la misma operación soy novata Katia tú puedes mover el stop loss manualmente cada que el trade vaya avanzando a tu favor y tú lo puedes hacer manualmente o en el metatrader de la computadora existe una opción que se llama trailing stop Kevin Cifuentes dice Mike ¿no es mejor cerrar parciales que mover stop loss? claro totalmente estoy dando un ejemplo Kevin depende totalmente de la persona solamente era un ejemplo ¿qué es vías? bullish vías o bullish vías ¿hacia dónde va el mercado? esta diarrea me da un hechazo Mike analizas los pares mayores y con base a lo que ves en ellos tomas la decisión con los pares menores no 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 para nada no es justamente lo que les estaba diciendo hace rato cada uno cada uno tiene su cosa cada par tiene su magia los pares mayores no tienen nada que ver con los pares menores ¿no? todo lleva un porqué y por eso mismo te decía que pues debes estar al tanto de todas las noticias muy bien perfecto pues creo que nos quedó claro este chisme ¿no? del punto cinco seis no te estreses no seas emocional la psicología en los mercados financieros es importantísima muchachos va a haber una clase completa de psycho trading pero lo más importante aquí es les voy a cambiar lo que les dicen todos todo el mundo les dice todo el mundo les dice ustedes tienen que ser unos robots robots y no deben de sentir nada cuando ganas una operación no debes de sentir nada y cuando pierdes una operación no debes de sentir nada muchachos eso es una mamada se los juro es una mamada mal dada ¿por qué? porque al final del día este es un negocio emocional es un negocio de emociones es un negocio en el que la toma de decisiones viene basada bajo una estructura total de que es todo lo que hemos repasado pero muchas veces tienes ansiedad o tienes euforia entonces lo más importante aquí es que no seas emocional sí pero que tomes nota de por qué ganaste y tomes nota de por qué perdiste eso es lo más importante porque la gente que te dice ya perdiste un trade ya la chingada no se ganan todos ok está bien pero también está el hecho de que cuando pierdes un trade apuntes porque perdiste no mames ese día perdí porque estaba bien emputado con mi novia o con mi novio y pues nos mandamos a la chingada y ya nada más revisé el metatrader por revisarlo y como me mandó a la verga por estar comiendo con ella y ver el metatrader pues le voy a demostrar que hice mucho dinero y voy a meter una operación y meten una operación a lo pendejo no sé no y no se apegaron a su plan o en esta perdí porque no respeté mi plan y tenía que haber metido un buy limit pero metí una compra directa no sé todo eso lo tienen que documentar y darse cuenta de por qué y en esos momentos cómo se sentían ese día me fue mal o ese día me fue bien en el día todo eso es importante documentarlo muchachos para que ustedes sepan manejar sus emociones les va a ayudar muchísimo 7 mantente disciplinado apégate totalmente al plan de trading hay una frase muy importante que que dijo Robert Kiyosaki en una conferencia a la que yo fui que no puedes tener un desarrollo personal si no tienes un desarrollo empresarial y viceversa ¿no? ¿a qué me refiero? a que tú vamos a decir que un desarrollo empresarial aquí lo estamos tomando como su cuenta de MetaTrader ¿no? y como su desarrollo como traders en formación entonces si a ti te va mal no tienes disciplina en tu vida estás en el hoyo te dedicas a chupar todos los días andas de la chingada estás peleado con tu con tus personas que quieres o simplemente no te sientes en control de ti pues lo más seguro es que de tu lado empresarial estés igual ¿no? que te arrastre que en tu lado del trading en este caso estés igual y que te arrastre tu desarrollo personal si tú no creces como persona no vas a crecer como trader te lo juro te lo juro conozco a mucha gente así entonces enfóquense muchachos en leer en crecer ¿no? pues yo no les voy a decir que quieran leer ustedes ahora sí que pues comiencen por por aprender algo nuevo tal vez puede ser que aprendan un nuevo deporte que generen un nuevo hábito que coman más sano que estén mejor que ahora sí se pongan a leer y si nunca han leído y nunca han agarrado un libro en su vida pues empiecen por una novela que les guste si quieren empezar con Harry Potter pues empiecen con Harry Potter no hay pedo pero de Harry Potter se pueden pasar a Jack Ma y de Jack Ma se pueden pasar a Richard Brangston y de Richard Brangston se pueden pasar a Mark Cuban y de ahí a Tony Robbins y de ahí a no sé no sé ¿no? yo no no tengo el hábito tan cabrón de lectura como lo tienen los empresarios más perros pero pues si me aviento unos 10 libros al año mínimo mínimo cada año mínimo 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 y obviamente no todos te cambian la vida ¿no? pero si te ayudan y todo eso aunque no me lo crean les ayuda en el trading se los juro hábitos empresariales aplicados a la operación bursátil ¿a qué me refiero? pues ustedes seguramente como están en este mundo seguramente siguen pues a cuentas empresariales o cosas así ¿no? en donde te dicen oh Jeff Bezos se levanta a las 5 de la mañana hace un putero de ejercicio come 3 uvas y luego se va a dar a esto y aquello y Elon Musk duerme 2 horas y bla 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 no tan así pero sí pues principalmente este punto me refiero a tener disciplina ¿no? ya que una vez que ustedes empiezan a leer se van a dar cuenta de cuáles son los hábitos empresariales que tienen muchos empresarios exitosos me refiero a liderazgo me refiero a a tener la mente clara todo el tiempo a no ser impositivo a no ser terco a poder tomar acción a poder reaccionar de acuerdo a las circunstancias y pues todo eso suena a algo que vas a tener que hacer en tu cuenta de trading ¿no? totalmente gestión operativa macro ¿a qué me refiero? a que pues ya que entendimos más o menos o medio entendimos todo lo que hemos estado viendo ahora eso busquen hacerlo por trimestre ok ya lo empecé a hacer así ya se empezaron a medir ya van a ir viendo cómo les va como ustedes se quieran medir ¿no? se pueden medir semana tras semana o se pueden medir mes con mes depende si ustedes son traders intradía o si son traders swings pero ya después se van a empezar a medir con más tiempo en mi primer periodo del año el primer cuarto del año los años operativamente en Wall Street se miden por cuartos entonces hay cuatro cuartos en el año ¿no? en su primer cuarto es decir su primer trimestre pues generé tantos pips perdí tantas operaciones este gané tantas operaciones y de ahí van a ir sacando ustedes su gestión operativa y van a ir revisando su medición y van a decir ah pues fíjate que donde perdí más operaciones fue en la libra yen no pues ese par me coge ¿no? como hace rato alguno de los muchachos de ustedes dijeron no pues el dólar el dólar peso siempre me barre o no sé qué pusieron ahí brother si ya te diste cuenta que ese par es inestable que tiene mucho volumen que tiene mucha volatilidad y que nunca le ganas quédate afuera ya no lo operes opera otro busca otro ah pues mira me estoy en y ya que se midieron ah pues en mi primer cuarto en el en el que más operaciones gané fue en el euro dólar ok eso quiere decir que tal vez estás más inmiscuido en las noticias macro de Estados Unidos y de Europa o en el par que más gané fue en el australiano neozelandés ah eso quiere decir que en el par que más ganaste que es el australiano neozelandés es uno de los pares que menos se mueven que menos volátiles son entonces tu estrategia de trading va a ir basada ahora en pares que no fluctúan tanto en pares que no se mueven tanto y se van a empezar a conocer más muchachos y así ustedes van a tomar las mejores decisiones ya basadas en algo medible eso lo vamos a ir haciendo con el paso del tiempo que padre que estamos iniciando en enero para que vayamos de la mano midiéndonos y yo les voy a ir compartiendo de igual manera mis mis trades mi mi trading journal para que ustedes lo vayan viendo y al final por ejemplo de este primer cuarto yo les diga que creen en lo que más me enriatee fue no sé creo que en el que más perdía era en el GBP no por ejemplo entonces pues ya no lo operaba no sé un tiempo y por ejemplo en este primer cuarto ya finalizando marzo pues en el que más perdí fue en el Libra Audi y en el que más gané fue en el Eurodólar y entonces bla 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 les voy a hacer el ejemplo al final ¿no? del cuarto o si quieren del mes para no esperarnos tanto y y así ustedes van a ir conociéndose y van a ir dándose cuenta de qué pares deben escoger y les va a funcionar muchísimo les va a ayudar muchísimo 8 sigue siendo un estudiante de por vida del mercado la planeación de desarrollo a mediano plazo de nuevas habilidades técnicas y fundamentales aplicados a tus errores a tus previos errores y aciertos lo que les comentaba hace rato ¿no? de igual manera aquí pues el seguir siendo un estudiante del mercado un eterno estudiante quiere decir que tal vez en el primer mes en el primer semestre de su operación con su servidor pues aprendieron a utilizar mucho más cuñas o trendlines curvas o market maker method y a lo mejor en su segundo semestre van a aprender a utilizar más estructura del mercado con naked trading o abanicos de GAN o retrocesos de Fibonacci y el siguiente año van a aprender a operar ahora con OTS y con order blocks y con todo eso se los voy a enseñar todo eso yo lo ocupo todo eso lo sé usar pero el saberlo usar no quiere decir que pues tengas que rayar tu pantalla con todas esas madres quiere decir que hay veces que el trade te permite utilizar este estilo de trading y hay veces que el par te permite utilizar este otro estilo de trading lo padre es que los van a aprender todos y pues no se aprende en un mes ¿están de acuerdo? por eso es que les digo siempre hay que ser un eterno estudiante yo me considero un eterno estudiante del mercado cada año se aprende algo nuevo cada año está dándote cuenta de cómo funcionan las cosas y te sirve para poder seguir creciendo muy bien muchachos pues hemos llegado al final espero que les haya gustado ¿dudas? te sigues actualizando tío Mike dice Luis F claro me actualizo yo solito es lo más padre a eso me a esto me refiero que ahora que ustedes ya eh tengan un ciertos meses estudiando ustedes solitos en el mercado se van a ir guiando y se van a ir corrigiendo y van a ir aprendiendo yo me actualizo solito eh ya no ya no aprendo con nadie ya tiene muchos años que no aprendo con nadie pero el manejar este trading journal te vuelve tu propio mentor y tus errores te van a volver mejor y estás aprendiendo de ti mismo eso es brutal muchachos brutal porque al final del día aquí eres tú tu pantalla contra ti mismo y eso te va a ayudar muchísimo Mike ¿qué día van a hacer tus clases para acomodar mis horarios de trabajo? por cierto muy buena la clase nombre que muchas gracias a ustedes normalmente van a ser lunes, miércoles y viernes les debo una clase del día de ayer entonces mañana voy a dar la otra clase que no se dio va la clase de mañana va a ser de patrones chartistas va a ser más básica bueno más o menos a este nivel ya tengo la presentación va buenísima la clase se ve cuando uno sabe y la apasiona muchas gracias la clase va a subir por favor estuvo súper claro ahorita la subo va trading en la zona está bien para hacer el primer libro de trading claro no no hay ningún problema si quieren mañana le tomo fotos a todos mis libros de que tengo y pues ya y ustedes escogen cuál se compran primero ¿no? tengo libros tanto de trading como libros de este de pues de crecimiento de desarrollo personal por ejemplo el que ando leyendo ahorita que está padrísimo es un libro que se llama Market Wizards o los magos del mercado y es un libro que no te enseña absolutamente nada de trading pero es un libro en el que pues el autor entrevista a traders que eran muy buenos de los setentas y de los ochentas ¿no? y está padre leer sus historias y cómo empezaron y cómo se volvieron chingones y cómo la cagaron está bueno entonces mañana sin ningún problema les doy les doy eso eh va que va pues nada chicos eh no no me agradezcan al contrario para mí es un placer estar con ustedes yo sé que a pesar de todo lo que está pasando pues mi idea no era dejarlos sin sin su servidor pasó mucho tiempo para que yo pudiera dar clases lo entiendo pero pues creo que ya entendieron que fue por temas legales ¿no? por lo que yo estaba fuera y al final del día pues los buenos siempre ganan es lo más importante ok chicos pues nada si me quieren regalar un un este una ayuda pues tómenle una foto o tomen con su celular y suban una historia a Instagram y me etiquetan mi Instagram es arroba mycoreoficial y pues ya yo los reposteo chicos muchísimas gracias por todo yo soy Mike gracias por haber estado en una clase más de SFX Trading y pues nos vemos mañana ¿vale? que tengan excelente noche gracias Gracias. Gracias.